Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena. Es realmente importante y significativo que Vox haya conseguido entrar en el Parlamento de Vitoria. Sí que lo es. Es un día histórico, es importantísimo romper ese muro de silencio y de bloqueo que ha existido pues 40 años en ese Parlamento donde todas las voces han estado condicionadas bajo el hegemonismo nacionalista y bajo los intereses en general de las conveniencias de los partidos a la hora de crear mayorías en Madrid y por tanto beneficiando el nacionalismo, vendiendo la soberanía, vendiendo y regalando, intercambiando, canjeando soberanía española a cambio de votos y a cambio de conveniencias, como digo, y que nos han llevado a donde estamos, en que tenemos a un partido terrorista, filoterrorista, fruto del terrorismo directamente, lo tenemos con 22 escaños y tenemos al otro con 32 al que es el máximo beneficiario de los asesinatos, que es el PNV, por supuesto. En ese sentido, el panorama parece desolador y sin embargo ya hay, por fin hay un rayo de esperanza porque no lo ha habido antes porque todos los demás partidos, el constitucionalismo, como decía, estaba escuchando antes a Iturgaiz, que no tiene la culpa de la patética situación de su partido y de lo que ha sido, hay que recordar, o sea, el Partido Popular llegó a tener siete escaños solo en Álava y está hoy donde está. El desmantelamiento de los partidos constitucionalistas ha sido un trabajo conjunto entre las fuerzas antiespañolas separatistas, las fuerzas, por supuesto, de la izquierda y después toda la dejación, todo el apaciguamiento, toda la cobardía y todo el interés y la desidia y la indolencia de Mariano Rajoy, que ha pesado como una losa y ha destruido, ha destruido el centro derecha, el centro derecha española. Vamos a ver qué es lo que hacen ellos. En todo caso, hay eso y esa es la buena noticia. Hay una llama, hay ya una llama con la verdad, con que no es, que va a ser una voz independiente de todas las demás fuerzas y que tiene un discurso radicalmente contrario y distinto a todas las fuerzas que hay en el Parlamento Vasco y con eso va a cambiar totalmente, totalmente. El coro ha quedado roto. Ya no hay un coro unánime en ese Parlamento en el cual todos los discursos vienen a asumir la misma lógica de sumisión, de sumisión a la lógica nacionalista y antiespañola, en la cual hay que adaptarse y hay que, de alguna forma, apaciguar las idas de los que mandan en el País Vasco para ser más parecidos a ellos y para ayudarles a todo lo que ha sido el desmantelamiento de España en una de las regiones más españolas de todas. Y eso es lo que han ido haciendo en todos estos años. Pero, como digo, ha empezado el cambio, el retorno hacia la reconquista de España por parte de los españoles. Germán, hay otra buena noticia, sin lugar a dudas, el varapalo que sufre Podemos, aunque lleva aparejada otra mala, que es que el trasvase de votos se va justamente hacia la radicalidad de H. Bildu. Pero se va por eso, se va por la lógica que han impuesto todos los partidos en toda España desde hace tiempo, que esa es y es la lógica que ha llevado el Frente Popular y es la lógica que hizo que el señor Rajoy no desmantelara la arquitectura legislativa que había creado Zapatero para el cambio de régimen. Es todo la misma lógica. Es decir, a Sánchez le da igual que los votos estén en Podemos o estén en el BNG. Lo que quiere es que estén en las fuerzas antiespañolas que le ayudan a su programa en ese sentido, lo que sí es cierto es que para Pablo Iglesias es deplorable. Pero yo quería, antes, hablando todavía de Vox y de la gesta de Vox, de la heroicidad que ha sido esa campaña electoral donde han intentado matar a gente de Vox con unos lanzamientos de tuercas, con ataques, agresiones, piedras, botellas y de todo. No ha habido ni un meeting, ni una reunión, ni una concentración, ni un momento en esta campaña en el cual las fuerzas de Vox, los militantes de Vox, los dirigentes de Vox en Galicia y en el País Vasco no hayan estado sometidos a la agresión de la extrema izquierda y de los separatistas. En ninguno de los dos sitios ha sido. El delito electoral ha sido continuo, permanente y masivo. Más allá, aparte del gran delito electoral que ha sido, primero el secuestro del correo, del mailing del correo con el voto de Vox y después que el 80% de ese correo que se mandó a los hogares gallegos y vascos para que todos pudieran ir y mucho más en el caso de los votantes de Vox, en aquel ambiente hostil y de acoso fueran desde sus casas con el voto en el sobre, que no pudieran hacerlo y muchos de ellos, por supuesto, no se atrevieran a coger en el colegio electoral el voto de Vox, la papeleta de Vox para meterla en el sobre, lo cual nadie les puede reprochar en este ambiente, como digo, de acoso y de hostilidad que en ningún momento ha denunciado el señor Feijó, el impecable e impoluto señor Feijó en ningún momento ha denunciado que en su territorio, en las cuatro provincias gallegas se ha estado agrediendo a un partido legal, al tercer partido de España se le ha estado agrediendo todos los días, todos los días, haciendo imposible que te hiciera una campaña homologable a las campañas en una democracia europea y el señor Feijó tan impecable y el señor Urcullu con esa voz de moderación que pone ahí, con esa especie de lenguaje de cartón que parece un noruego que ha aprendido el español a bloques, ellos dos tan impecables, tan moderados como los dicen, esos dos personajes han callado mientras la agresión ha sido masiva al tercer partido nacional español en las calles tanto de Galicia como del País Vasco han sido 15 días de vergüenza para España, intolerables, como digo, un permanente delito electoral por parte de las autoridades y por parte de las fuerzas políticas de la izquierda de los comunistas y separatistas que han participado en esas actuaciones y de vergüenza y oprobio para todas las demás fuerzas que se dicen democráticas y que no han hecho ni dicho nada por proteger a la tercera fuerza española que ha sido sometida a la agresión al ataque permanente una auténtica vergüenza que revela la calidad ínfima de la democracia española actualmente Hay otra vergüenza y oprobio a la que nos debemos referir y es que ayer los vascos votaban justo el día en que se cumplían 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco ¿Qué es lo que ha pasado? Es que no hemos aprendido nada ¿De verdad han conseguido hasta tal punto blanquear la imagen de ETA que un tercio de los votantes vota por E.H. Bildu? Sí, así es, pero ellos es a esto, lo que desmantela todo lo que ha sucedido en las pasadas semanas y meses desmantela todo ese cuento obsceno que es el cuento de la victoria sobre ETA O sea, no hay victoria sobre ETA ETA está en las instituciones, ETA manda, ETA controla, ETA marca agenda y ETA negocia con el PNV los principales repartos del pastel de los privilegios que esa región conquistó a base de bombas y de muertos entre otros, por supuesto, el de Miguel Ángel Blanco que ahora se cumple el aniversario de unos momentos en los cuales hubo hubo un momento en el que casi se pudo ir hacia una derrota real real de ETA y de su mensaje, de su mensaje canalla anti-español que se impuso por las armas y que llevó al exilio, a la emigración del País Vasco de 300.000 personas en una limpieza ideológica que cambia totalmente el censo y el voto en aquella región y que lleva a ese supremacismo un supremacismo nacionalista que va creciendo, por supuesto, con la educación una educación que es toda basada en el odio a España y en la generación de estas fuerzas radicales, totalitarias en las cuales van siendo educados desde el colegio, a través de los medios y a través del clientelismo que desarrollan tanto el PNV como el propio Bildu ETA en los diferentes pueblos con el dinero de la administración en ese sentido ETA está ahí ETA cuando estaba prácticamente derrotada, cuando eran acosados estábamos todos nosotros en la calle con Bastallá y el foro de Ermo cuando en los momentos de mayor acoso a los de Rivatasuna que corrían como ratas y se escondían y pedían protección a la policía en aquellos días como fue a Lizarra el PNV a salvar a ETA, a lograr ese acuerdo con ETA para juntos volver a reconducir todo lo que era la política y evitar la derrota de ETA y conseguir después con Zapatero, conseguir con Zapatero ese acuerdo que es el acuerdo contra España que es el acuerdo en que el PSOE con ETA y con ERC con los separatistas catalanes forman ese triángulo que monta el proceso hacia el cambio de régimen en el cual estamos ahora en una fase muy avanzada en la cual nos hallamos ahora es decir, es de eso hace 20 años poco después de Lizarra poco después de la muerte de Miguel Ángel Blanco cuando se pudo derrotar a ETA el PNV se ocupó de que no fuera así ayudó a ETA, después el PSOE ayudó al PNV y a ETA y a los separatistas catalanes para formar este frente que en este momento tenemos encabezado acaudillado por Sánchez para la destrucción de la monarquía parlamentaria y la destrucción de la democracia española y la ruptura definitiva de la continuidad histórica de la nación española eso es lo que quieren hacer y frente a eso nos tendrán a nosotros y somos la única oposición que realmente ve el peligro que se ha puesto enfrente y que está dispuesto a combatirlos en cada rincón de España haya el peligro, haya la agresión que haya, ahí estaremos nosotros defendiendo españoles que estén a... Don Germán Terch se nos interrumpe la comunicación enhorabuena, insistimos por ese resultado en el País Vasco y muchas gracias por habernos acompañado en los intocables vale, vale, bueno Don Germán, muchas gracias un saludo hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!